Es, ¿por qué la sorpresa cuando una mujer dice que solo quiere a un hombre por su dinero? Por un lado, depende, como todo. Y por otro, no creo que el problema sea que quieran al hombre solo por dinero, sino la actitud alrededor. Aquí voy a hablar en términos generales, sé que hay personas que no van a cuadrar dentro de lo que yo voy a decir, pero se entiende. Comienzo con algo. Si una persona quiere a alguien como un objeto, como un medio para un fin, es cuando menos congruente esperar que la otra persona te quiera en el mismo estilo. Y con los hombres eso pasa mucho. ¿Quieres billetazo? Ten billetazo. ¿Qué tengo que hacer para cochearte? ¿Qué es lo que quiero? Tú cosífícame también, no hay pedo. Sin mencionar que eso de que socialmente está muy bien visto que el hombre solo quiera a la morra para cochear, lo dudo. Capaz que en otro momento sí, pero actualmente, de hecho, la sexualidad femenina es empoderante y tal y tal, pero un hombre que hace eso es que es gaslighting, es que no tiene responsabilidad afectiva, es que es un machista, es que es opresor, bla, 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 bla. En cambio, esto de la morra usando al güey como quejero automático, ah, qué empoderante, mujer de alto valor, no sé qué. O sea, socialmente bien visto. Pero volviendo, ¿qué pasa usualmente, no siempre, cuando una morra de alto mantenimiento dice esto de Si no me llevas a un buen lugar, eres un mediocre, si no tienes dinero, no sé qué. Los típicos comentarios. ¿Y tú qué tienes para ofrecer? Usualmente apuntando a que lo único que tendrían para ofrecer sería, pues, la cochadera. Y ahí se enojan estas chicas. Ay, es que ustedes no saben valorar, esos comentarios los hace un hombre mediocre, es que no sé qué. O sea, usualmente cuando un hombre solo quiere cochar, no tiene problema en que lo traten como un objeto, como un cajero, como el billetazo y ya. Pero cuando una chica, según en el alto valor, espera que el güey la baje de la nube a billetazos, ahí sí tiene problema en que también la vean como el objeto al que hay que bajar a billetazos. ¿Por qué? Es como, sí, te voy a ver como un objeto, como un cajero, pero tú respétame, dije, ni de nada de valor, porque soy una persona que, aunque nada más quiera dinero, tengo mucho para ofrecer. Por eso digo, el problema no es la acción, sino la actitud alrededor.